¡Buenos días, tardes, noches, gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale y estamos en otro episodio más de World Boss creando la nueva España. Antes de nada, he cambiado Random Dog por Liceo, debido a que Montesbaña me lo pidió. Me mola, me mola el nombre, está en un momento bastante bien Liceo, me recuerda, no sé si es Liceo francés o algo así. Me recuerda a eso. Y bueno, en el anterior capítulo Dovalelandia desapareció, lo funaron de... bueno, porque se empezaron ahí a rebelar todos, ¿no? Hubo un capítulo donde prácticamente solo fue rebeliones y ya en el anterior acabaron totalmente con Dovalelandia. Dovalet City se mantiene, pero vamos, está destruida. Y bueno, si veis todo esto como cubierto de esperma, no, pero ha caído un buen cumshot del cielo, ¿sabes? Ha estado nevando y queda medio bueno. Y bueno, ahora que ha nevado... por cierto, está en pausa, voy a ponerlo normal. Ahora que ha nevado, lo que voy a hacer es como poner unos series de animalitos. Estos muñecos de nieve, no sabe nada, entonces yo que sé, lo voy a poner por aquí. No, estos, los de criaturas ancestrales. Espera, ha pasado algo ahí. No me quiero... no me quiero perder nada, ¿eh? Ahora vamos a hacer un vistazo de todos los reinos que hay, porque hay unos cuantos. Se han formado nuevos con la caída de Dovalelandia. Y nada, como ha llegado el frío a nuestra nueva península, pues vamos a poner lo que serían los tíos estos, los del frío. Criaturas ancestrales que traen frío a la tierra y a su alrededor odian a todo ser viviente. Vamos, los voy a soltar como que por aquí en el medio. Y a ver qué hacen, y lo pueden soltar aquí. Bueno, vale, sí o sí, ¿no? Aquí voy a poner uno, a ver cómo es. Voy a soltar unos cuantos y a ver qué pasa. Claro, que aquí, como los sueltes, están jodidos. Pero bueno, la ventaja, estos de aquí también no pueden hacer mucho. El Cozumel City también está por aquí. A ver, a ver, los invaden o los intercambian. En teoría es tan pacífico, son los que tienen barcos. No sé. Ah, bueno, mira, se ha instalado aquí. Esto creo que ha sido ahora. Espera, vamos a echar un vistazo antes de nada a cómo están las relaciones de los reinos. Vale, reino. De momento tenemos estos reinos. Está Heliokutabil, los azules, el reino de Cataluña, el reino de Montesbañía, el imperio, Cyberpunk y Cozumel. Vale, recordar que estos dos, bueno, Cataluña, Cyberpunk y Cozumel se originaron de la división de Dovalelandia. Así que, en teoría, vamos a ver. Este no está en guerra. No, creo que ahora mismo no hay guerras de nada, de ningún tipo. Están todos pacíficos. Así que, bueno, se viene la tormenta. Ahí va, fijaos. No, este ha estado... Este ha estado, van a su rollo, es verdad. Están todos pacíficos, pero ya digo, en cualquier momento se puede, se puede liar. Así que, bueno, ha llegado el frío a nuestra península. Vamos a echar estos. A ver cómo son. Ahí pongo uno. Creo... Bueno, voy a poner unos cuantos. Ah, mira, que va congelando todo. Por aquí, dos, 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 dos. A ver, a ver qué es lo que pasa. Mira, van como congelando todo. Está, obviamente, guay. También llega la hora de tocar por aquí agua, agua fría, congelar el suelo donde camina, regenerante, regenerante, no sé qué será. No puede morir de vejez y ligero, vale. Nada. Pues por ahí van ya a ver qué es lo que hacen, a por cuál reino van a ir a atacar. Y se me ocurrió una idea porque, bueno, los que estéis, pues, al día, ¿no? En el canal habréis visto que no he subido muchos vídeos. Es que estoy con los exámenes finales hasta el culo. Aquí estoy. Me no doy pa' más. En cuanto acabe... No quiero decir la frase, pero la voy a decir. Se vienen cositas, chicos. Con carita ahí de... Ah, ¿sabes? De lo que digo, de gozo. Pues... ¿Se están dando entre ellos? ¡Ah, no, 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 no! ¡Hostia! ¿Y estos? ¿Dónde han salido el ejército este? ¿De qué reino? Pero fijaos. Este es fuerte, sabio y además sed de sangre. Eh... ¿De dónde han salido? Verreino. Ah, de cata. ¡Lol! Pues no lo sabía. Pues mira, le están dando mal pelo. Eh... ¿Y esto? ¿Qué está...? ¿Hacia dónde va, mi colega? Es que están... Mejor que van a coger este oro y este... ¿Son los primeros que han llegado aquí? No me lo esperaba, ¿eh? Sudan un poco del hierro, pero no sé hacia dónde quieren ir. No tengo ni idea. Anda, que no se han durado mucho los del hielo. ¿Y este de aquí qué hacen? ¿Por qué se vienen todos para aquí ahora? No entiendo, ¿eh? ¿Quieren conquistar o quieren hacer algo? Eh... No entiendo. Voy a poner el panorama general. A ver si estuviese pasando algo. Pero no sé si están yendo para este reino o algo. No sé. La verdad... Terrible. Anda, mira. Se han secado todos estos arbólicos. Pues no sé. Nos han durado un poco los del hielo. Pensaba que iban a ser más fuertes. Y me han decepcionado un poco bastante. Pero bueno. Vamos a... A lo mejor luego poco o poco va. Porque ya habéis visto cómo se los han bajado. No sé si van a empezar ya a coger... Sí, sí. Ese va con el pico y la pala. Ese ya va dispuesto a empezar a coger los recursos de aquí. Y yo creo que dentro de poco se viene una gran guerra. Fijaos. Este reino. A no ser que como se empiece a dividir como va a Enlandia. Pero bueno. Creo que su líder era Vosbonja. O sea, el rey. Ese reino era Vosbonja. Además, gran gestión del rey. Y anda, mira. Una iglesia y todo. De Night City. Para retarle al dios de los bugs. Pero bueno. Es que entre unas cosas y otras me lio. Que eso. Que no puedo hacer muchas cosas ahora mismo. Pero en cuanto acabe todo. Pienso traer un montón de variedad. Nuevos vídeos. Nuevas series. Y sobre todo se me ha ocurrido que para este tipo de series. Voy a marcar que a partir de un capítulo. Voy a poner como una ruleta. Y voy a hacer que gire. Y imaginaos. Pongo tormenta. Tornado. Meteorito. Y pongo todos los reinos. Y al reino que le toque. Pues a lo mejor lanzo un meteorito. Un este. A modo de. Bueno. Que cada equis tiempo pase algo. ¿No? Porque. A guerras. A base de guerras. No puedo. No podemos seguir. Tiene que haber aquí más emociones. Vale. No sé que quieren hacer. En verdad son de este reino. Se han dado. Si os fijáis. Han hecho la migración. Desde aquí. Hasta aquí arriba. Estos están por ahí. De tranquis. Pues. No sé. Bastante tranquilo en todo. Voy a dejar que pase el tiempo. Y que avance un poco. Y. No sé si. Soltarle por aquí algo. Más adelante vamos a soltar dragones. Estoy seguro. Pero mirad. Vamos a soltar un par de bandidos. Que yo que sé. Han llegado los bandidos. Generalmente viven en los bosques. Vamos a poner aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco bandidos. A ver qué es lo que pasa. Yo que sé. A ver. Dónde están. Ah. Vale. Están por ahí. Pues. Nada. A ver qué hacen los bandidos. Que no sé si irán ya para allá. O estos también. Crean población. Estaría guapo. Pues eso. Vamos a soltar de vez en cuando cosas. Ya. ¿Qué? Oye. ¿Han de por la pantalla? Pues sí o yo. Eh. Ahí va. Ya van a atacar. También es por ver. Hay muchas cosas que sí que no sé qué hace. A ver. Trago. No sé qué cupe fuego, ¿no? Pero. Tampoco. Que se diga. Que sepa mucho más. Por ahí están. Eh. ¿Y esto? Eh. ¿Qué pasa? ¡Lol! Eh. Me hace asustado. Madre. Como avanzan los imperios, eh. Uy. ¿Y este? ¿Están en guerra? Porque los han conquistado. Antes no. No. Antes. Eso no era de. De Dovaletidi, ¿no? O sea. Era del Reino de Barcelona. ¿Están en guerra? Sí, sí, sí. Han entrado en guerra. Uy va, uy va, uy va. Pues bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver si están movilizando los ejércitos o algo. Por aquí parece que entran uno. Pero son todos del Reino de Cataluña. Y por aquí. Pues no sé. Ay, hostias. Yo los escucho. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Creo que van a atacar, eh. ¿Qué está pasando por ahí arriba, tío? ¿Están atacando a los bandidos? No sé. Están movidos. Vale, los bandidos ya sabemos que sueltan bombas. Pues lo vamos a dejar por ahí en plan un ataque a esa ciudad. Y los bro, tampoco paséis. Destruyen el bosque, ¿sabes? Tampoco. Vamos a ver qué pasa por aquí. A ver. Ta, ta, ta. Nah, nadie se la suda. Pero estos sí que entran en guerra, eh. Cuidado con este reino. Que en verdad ahora creo que no tiene nombre. Con el Reino de los Amarillos. O sea que si alguien se lo quiere poner. Eh... Creo que la he liado. Vale, vale, vale. Pues ahí atacan y se los comen. Porque no es el Reino de Cataluña como tal. Sino simplemente es como... Pues un pueblo. Un poblado, ¿no? Que le ha quedado por aquí. Que era también de Dovalelandia. Pero... Terrible, eh. Terrible. Fijaos que se los van a bajar. No sé si van a enviar tropas o algo. Es que justo vinieron para aquí. Entonces, no sé. Los de las bombitas, tío. ¿Pero qué hace? Simplemente... Simplemente... ¿Dónde están? Esto imagino que será la bomba. Simplemente la lanzan y ya está. Fijaos, fijaos, fijaos. Es que se la suda todo. ¡Ah, ya le van a atacar! Vale, pues vamos a ver. Ahora mismo... Hostias. Vale, imagino que eso es la bomba. Fijaos los bandidos. Cómo atacan. ¡Ay, ya ha cogido el arco del otro! Uy, pues como no vengan a ayudar... Se los van a bajar, eh. Bueno, pues mientras... Esos luchan contra los bandidos. Aquí vemos que, obviamente, les han cogido. ¿Cuál es este reino? El nombre. Porque ahora mismo... Vale, no tiene nombre. Este... Los amarillos actualmente no tiene nombre el reino. Así que está libre de si alguien se los quiere poner. Y los verdes, tío... Me raya que no avance. Pero bueno, yo qué sé. Cada uno tiene sus ritmos, imagino. ¡Lol, colega! Esto... Bueno, vamos a dejar aquí al equipo minero a hacer cosas. Y no sé, vamos a dejar que avance un poco el tiempo. A ver si hay otra guerra o hay cualquier otro tipo de cosas. Vale, fijaos, acabo de tener el tiempo. Se ha vuelto... No sé qué pasa con esto. Los habitantes antiguos de Valerandia le va el rollo revolucionario. Se han vuelto a revelar. Ya no se han identificado con los amarillos. Volver a ser del reino de Cataluña. Porque no es que hayan venido a atacar. Simplemente se han puesto otra vez en rojo. Pero... No sé. El resto de ciudades avanzan. Esta avanza imparable. Creo que a los estos ya los han matado. Aunque bueno, aquí todavía hay... Hay restos. Ah, bueno, no. Siguen por ahí. Bueno, no sé. A ver. Hasta cuándo se los encuentran. Es que los azules están imparables. El reino de Cataluña avanza bastante bien. Y esto, pues bueno. A su ritmo. Sin prisa. No le gusta agobiarse. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. Pues desaparece el reino amarillo, eh. A lo tonto, a lo tonto. De aquí viene 79. Aquí 40. Pues... Podría venirse un invade. Invade al blue. No, pero... Eh... Podría venirse. Night City, ahí va. Los verdes. A su maldito rollo. No sé si es que les tengo que... Es que ya tienen barcos. No le tengo que dar nada. Podrían colonizar lo que les haga a los huevos. Pero están en plan que no quieren. Bueno, pues no sé. No sé si... Ah, mira. Si ya se han empezado a dar de hostia. Pues vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Wow! Fijaos todo lo que han venido... Del reino de Cataluña. Han venido por aquí. Hasta aquí. Hostias el reino de este colega. Eh... Pues nada. Se los van a bajar. Vamos a poner un poco el tiempo por 3. Así lo podemos mover un poco más rápido. Estos son los de las bombitas, tío. Por ahí siguen. Fijaos que... Que a muerte. Madre, madre, madre. Es que además no tienen casi nada. ¿Veis que los otros tienen más armadura que estos que van ahí con el pecho descubierto? Uy, uy, los amarillos. Se la han jugado demasiado, tío. Se la han jugado. Se la han jugado demasiado. Pues nada. Se los van a bajar obviamente. Fijaos. A ver. Depende. Si les destruye las casas o aquí o no sé. No sé si se quedarán con la parte del reino o destruirán todo completamente. Ahí sí que no lo sé. Pero... Fijaos, fijaos, fijaos. Madre. Aquí el ejército. El ejército de arqueros, tío. Parecen metrachetas. Madre, 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 madre. A ver. Bueno, la más general. Bueno, Night City creo que se ha expandido un poco. Y... Bueno, nada más. Y pues ahora mismo estaría como principal reino el de Leputaville, ¿no? Capital fondo de bikini. Rey Bob Esponja. Y como segundo reino, el reino de Cataluña con capital Barcelona y con rey Lionel Messi. Así que... Nada, se los baja. Lo que quiero ver es si se van a quedar con esta parte o la van a dejar, pues como todo esto. Fijaos lo que ha sido el reino de Leputaville. Flipa. Que llegó a ser todo esto. Y por ahí también había lo que es ahora Night City y todo eso también. El reino de Leputaville. Y al final lo poquillo que se ha quedado. Es increíble. Vale. Nada, nada. Están buscando ya. ¿Dónde están escondidos? ¿Siete? Para mí que se los van a quedar. Para mí que se los van a quedar. Vale, pues mientras los van bajando... Anda, mira. No sé por qué los orcos, tío, se expanden para aquí y no quieren saber nada de estos. Eh, flipante, tú. Yo digo... Son orcos, ¿no? Odian a los humanos. Pero bueno, son orcos pacíficos, ¿sabes? Buen rollo de Chili. Ya han muerto todos los dinamiteros. Eso no sé si podrían morir de vejez. Pero... Ah, sí. Al final se lo han quedado. Vale. Imagino que se han rendido los otros. Esta parte de aquí no sé qué harán con ella. Y... Pues fijaos. Otro reino desaparecido. Y al final ya se van formando lo que serían los reinos más potentes. Que ahora mismo es el de Helioputa y el de Cataluña. Así que... No sé. Vamos a dejar que avance un poco más el tiempo. A ver qué es lo que pasa. Vale. Fijaos. Fijaos que está el tiempo por 5. Y es que parecen hormigas. 282 los azules en un puto poblado. Y fijaos, fijaos cómo construyen. Es que flipante. Es increíble. Los azules como poco a poco. En plan hormiguitas. Se han ido haciendo el reino más grande y sin divisiones. Por aquí los de Cataluña pues siguen avanzando. Los rosas por aquí. Night City tampoco está avanzando mucho. No sé. Voy a repartir ahora un poco de piedras también. No sé si es por eso. Pero en teoría ya tienen canteras. Y fijaos que aquí los orcos se han hecho con una especie de valle. En Liceo ahora está atona. Va poco a poco haciéndose. Pero se han hecho un valle, ¿no? Aquí en Rode de Montaña está bastante guapo. A ver si ya algunos empiezan a invadir por esta zona. Porque en teoría podrían, ¿no? Pero no sé por qué. No quiere, no quiere. Vale, lo he parado. Es que es flipante con lo de Dovalet. Vale, mi tido. Vale, la niña. Colega, que se han vuelto a independizar. Así estaba yo en el plano general. Y de repente han hecho... Y se han vuelto a poner de... En color amarillo. ¿Qué reino sois ahora? A ver, es que... Eso nos toca huevos, ¿eh? Ahora son Catón Empire. Pues bueno. O vale. Es que se han revelado. A ver, voy a ver aquí lo del historial. Todos saluden al reino. Vale, del rey. Vale, el nuevo reino. Gente de Ovaleciti de Cataluña se ha revelado. Qué flipante, tío. No sé qué pasará, pero... Largo reino de divisiones, ¿eh? ¿Está en guerra con alguien? Seguro que sí. Con el reino de Cataluña. Pues nada, va a haber guerra. Segurísimo. Está, vamos, cantadísimo. Estos siguen avanzando. Es que es exagerado. Ah, mira, mira. Aquí, aquí. Aquí está la guerra. Está el tiempo por cinco. Voy a... Bueno, voy a dejar así. Ya si vemos una guerra toda hostia, ¿no? A ver... Normal, a ver. Que han enviado a pocos soldados. Bueno, son 146, tal... Nah, no supera. Bueno, a ver, 140. No, no, son más fuertes los del reino de Cataluña. No sé si se han invadido en Night City y así a lo mejor... Hombre, contra Night City sí que puede. En teoría, a números son más. Pero... No sé. Está Night ahí. Pues... A ver qué pasa. Se lian a hostia al final de los orcos. Es un puto rollo, tío. Ay, no quieren nada con nadie. Flipan, tío. Son más fuertes que los humanos. En teoría, me da que sí. Pero... Oye, la tierra está en los osos ya. Los osos... Ahí siguen, tío. Nadie ha querido venir. Pues... No sé, no sé, no sé. Vamos a... A ver qué pasa. Si hay alguna guerra o algo. Nah, por aquí vemos que los... Estos... Los rojos se han tomado. Es que se... No es que lo invadan. Es que se rebelan, tío. Son muy pesados. Ahora... Ahora de este reino. Ahora del otro. Nos rebelamos. No sé qué. Tan... Os lo juro. Todo el rato así. Eh... Vale. Solo quiero que veáis esto. He querido... Pausarlo porque me ha asustado. Algo está pasando. Fijaos, de repente he visto moverse un montón de cosas. Y... No sé qué es esto. Fijaos, fijaos, fijaos. ¿Qué es esto? ¡Lol! Eh... 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 No vendrá la... ¿Qué ha pasado? Se han picado. A ver, a ver, a ver, a ver. Está. ¡Lol! Están en mierda con todos. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Pues... Pues, pues, pues. ¡Oh, oh, oh, oh! Pues vamos... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya... 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 Bueno, esperad. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo con la intriga. En fin, estaba así, viendo el este y de repente... Porque, fijaos, los rojos ya están avanzando por aquí, estos, tal. Y de repente veo y digo... Eh... El olor como que se está moviendo muchos como para aquí abajo, ¿no? Estos puntitos blancos que serían ellos. Y cuando me acerco veo que se están bajando de forma brutal. Estos bajan... No, estos, bueno, bajan los guerreros, ¿no? Pero... Fijaos, que de reloj, colega. Eh... Tú, ¿a qué te dedicas? Ojo de águila. Estupendo. ¿Y tú? Rápido, glotón y sabio. Va con un gran espada de piedra. Estos van equipados. Bueno, este no. Pero este seguro que sí. Eh... Espada creada por Helio hace dos años. ¡Uy! Además, la mítica espada de Mitril. Velocidad, ataque, daño... ¡Uy va, uy va, uy va! Eh... No sé si son bombas. Vale. Pues... Voy a dejar por aquí el capítulo. Porque si no se va a quedar súper largo. Y tampoco quedo eso. Así que en el siguiente capítulo seguramente veamos lo que sería la mayor guerra hasta ahora. Estoy pensando, no sé si a lo mejor hacer algún desastre por aquí con esto. Aunque... Creo que como todo lo voy a guardar. Voy a poner a lo mejor más del frío. Para ver qué pasa, ¿no? A lo mejor impediendo el camino. Yo qué sé. Para... Ya no es una buena historia. Fijaos, los otros ya habían aquí avanzado. Tenían su valle hecho. Imagino que irán ahora por ello. Pero cómo. No sé. Me... Quiero saber. Ahora me intriga un montón ver qué es lo que va a pasar. Fijaos el ejército que se les viene a los amarillos. Eh... Exagerado. Fondo de bikini. Fondo de bikini. Reino helio puta. Y rey Bob Esponja. Gran gestión del rey Bob Esponja. Así que nada, chavales. La verdad, si os ha gustado el vídeo, os mando un abrazo, un beso, un saludo. Escoge lo que más os guste esas tres cosas. Y... Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Adiós. Subtitulado por Jnkoil